Hoy es día 8 de julio, hoy es día de Vivir del Cuento. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Hola, soy Robert Sendra y te doy la bienvenida a Vivir del Cuento, el podcast de los lectores sin tiempo para leer, en el que el día 8 de cada mes podrás escuchar un nuevo relato vibrante y sorprendente mientras preparas tu playlist para irte de vacaciones. Porque ahora llega este momento del año tan maravilloso que es previo a las vacaciones, es cuando aún todo es posible, cuando aún creemos que un viaje nos puede cambiar la vida y lo que más ilusión nos hace es preparar la banda sonora de ese viaje, sobre todo si sois como yo y os gusta mucho hacer ruta con el coche durante el verano. Así que bueno, nos vamos a los jardines de la maternidad en Barcelona a ver qué nos encontramos. Pues ha pasado un año y parece que todo sigue igual, estamos otra vez en los jardines de la maternidad en Barcelona, siguen habiendo obras en el Camp Nou y tengo a mi lado, en este banco tan bonito, tengo a Benjamín Recacha, porque es julio y julio es Benjamín Recacha. ¿Qué tal Benjamín? Encantado, Robert, una vez más, de estar en Vivir del Cuento. Hay una cosa que ha cambiado y es que tienes razón que las obras del Camp Nou siguen, lo que no sigue es el Camp Nou. Que da... no lo vemos, no vemos nada ya prácticamente. Sí, se ha destruido igual que el Barça más o menos. Bueno, cuéntame, este año alguna cosa a destacar. Ostras, en serio me vas a hacer resumir un año en estos minutos. Bueno, pues la vida sigue, en el parque sigue... lo que hemos visto es que está mucho más verde, por suerte. Hay perros, hay gente paseando, hay mosquitos... y en cuanto a mi creación literaria, que imagino que es lo que me interesa en el contexto en el que estamos... No, es más, la vida es sentimental. No, no es nueva. Pues, bueno, va... algún cuento nuevo, alguna novela comenzada nueva, pero nada terminado de... O sea, no puedo decir, estoy a punto de sacar una nueva novela, pero bueno, sí, vaya haciendo cosas y bueno, contento, contento de seguir vivo. Y como cada julio, vuelves a vivir del cuento, nunca fallas esta cita, ¿verdad? Bueno, lo tenemos en el contrato, tengo la obligación de cada 8 de julio proporcionarte un cuento y bueno, intento cumplir, claro. Los contratos están para cumplirlos. Y se llama tu cuento Tan real como las historias y tiene un origen, o sea, lo empezaste a escribir por un motivo muy particular. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, pues es un cuento que escribí yo creo que hace un año más o menos y fue porque a raíz del Congreso de Escritores, de la Asociación de Escritores Noveles, que cada dos años nos juntamos ahí los socios y viene gente muy guay. Bueno, en diciembre del 2022 hubo el último congreso y entonces, bueno, una de las propuestas que surgieron de allí pues era escribir un cuento con un comienzo común, era un comienzo que proporcionaba un autor muy conocido y de mucha producción en literatura infantil y juvenil, sobre todo, que se llama Gonzalo Moure. Entonces él nos proporcionó, pues eso, las primeras 20 líneas, diríamos, ¿no?, de un cuento y a partir de ahí lo debíamos continuar. La idea era que de ahí surgiera una antología, ¿no?, pero, bueno, el proyecto al final no llegó a término, diríamos, y yo pensé, hombre, pues tengo un cuento que me parece que vale la pena para vivir del cuento. Obviamente el comienzo de Gonzalo Moure no lo he aprovechado, he hecho un comienzo diferente y ahora ya puedo decir que el cuento es 100% mío y la verdad es que ahora estaba pensando mientras estamos charlando aquí que tiene mucho sentido que estemos en un parque, sentados en un banco porque es que de eso va un poco también el cuento. Sí, está ambientado, ¿no?, en un parque y el encuentro de dos personajes que no desblaremos demasiado. ¿Podríamos decir que este cuento es un homenaje a las historias que leímos de jóvenes y a la historia interminable en particular? Bueno, la historia interminable no es hecho a propósito, es decir, yo no me planteé al ponerme a escribir lo que quería homenajear a la historia interminable, pero es verdad que por lo que ocurre en la trama sí que tiene mucho sentido que se haga referencia a la historia interminable y sí, me parece que un homenaje a las historias no son las historias que nos marcan de jóvenes sino a cualquier historia en realidad porque, bueno, esto ya en cuanto, justo en el inicio del cuento ya se ve, ¿no?, que es un chico que ha quedado muy impactado, le ha conmovido mucho la lectura de una novela y ese es el punto de arranque y yo creo que es así, ¿no?, a todos los amantes de las historias cuando leemos un cuento o una novela o un relato que nos conmueve, nos pasa a formar, o sea, nos sentimos como que eso forma parte de nosotros y si nos hemos sentido tan bien, ¿no?, así que ese es el punto de arranque de este cuento. ¿Y a quién quieres dedicárselo? Pues, sabía que no había caído yo en que esa pregunta me la ibas a hacer. Siempre llega. Que siempre llega y ahora me acabo de dar cuenta, pero yo creo que se la dedico a cualquier lector, o sea, a cualquier lector o lectora que se sienta, pues eso, conmovido por las historias que lee, ¿no? Es muy difícil que todas las historias que leemos nos gusten, pero es que vamos, yo ahora en las últimas novelas que he leído la verdad es que me he sentido súper, muy a gusto, ¿no? O sea, es un homenaje a eso, a las buenas historias y a los lectores que disfrutan de las buenas historias. No sé si es mi percepción, pero tengo la impresión de que se está recuperando como el hábito lector. Hoy, por ejemplo, estaba en el tren y en el grupito de cuatro asientos todos estábamos leyendo un libro en papel. No sé, bueno, no sé si se está como recuperando, pero al menos es como un valor seguro que no se va a destruir fácilmente. Bueno, yo, fíjate que también hace unos días me di cuenta de esto, ¿no? Justo pensaba, ¿no? Y yo acababa de, me tenía que bajar del metro, acababa de guardar el libro que estaba leyendo y me di cuenta de que había dos o tres personas, justo, ¿no? Parecía que estábamos colocadas en fila, que también estaban leyendo. Yo creo que nunca se va a perder el papel, o sea, la lectura de cualquier historia, ya sea en formato digital, pero particularmente en el papel, porque es, no sé, hay como un plus en el hecho de tener el libro en la mano, ¿no? Y tú puedes sonar como muy romántico, si quieres, un poco incluso antiguo, pero me da igual, o sea, a mí me gusta leer, me gusta leer en papel. Y se me ocurre que el hecho de que esto ocurra en el metro, en el transporte público en general, pero en el metro en particular, que normalmente la mayoría de la gente estamos, como iba a decir está, pero bueno, me incluyo, con el móvil, ahí pasando, ¿no? Batallas. De Instagram o de Twitter, puede ser que al final la lectura es un refugio y las redes sociales y la actualidad en general, ¿no? De las noticias que leemos continuamente o que leemos, que vemos, que nos impactan, son tan negativas todas, ¿no? Hay tanta... en las redes sociales sobre todo, bueno, en Instagram menos, en Instagram es más como un escaparate, ¿no? De la vida deseada, si quieres, pero Twitter particularmente es todo tan... está tan enfadada la gente que al final dices, ostras, voy a olvidarme un rato del móvil y voy a meterme en una historia que me aporte algo, ¿no? Sí. Con la que me sienta a gusto, ¿no? Si te parece, Benja, vamos a escuchar tan real como las historias y nos vemos en julio que viene. ¿Por cuántos años era el contrato? No me acuerdo. Creo que era indefinido. Vale, pues nada, seguiremos. Ojalá, ¿eh? De verdad, que cada julio haya un cuento mío en Vivir del Cuento. Eso significará que Vivir del Cuento sigue en activo y que yo sigo escribiendo también. En activo. O sea que en julio nos vemos otra vez aquí. Gracias. Gracias a ti, Rubén. Tan real como las historias. Un cuento de Benjamín Recacha. Con voces de Paulina Cisneros y Rubén Sendra. Me quedé anclado en la última página del libro. Me resistí a admitir que se había acabado y pensaba que mientras no lo cerrara, conservaría la misma sensación de plenitud. Si lo mantenía abierto, yo seguiría formando parte de una historia que... ¿Cómo decirlo? No solo me había conmovido, sino que me había transformado como ser humano. Eso es. No sé cuánto rato pasó, pero finalmente volví la página y fue como despertar en un mundo extraño. Estaba aturdido y enseguida noté en el estómago un vacío denso como si me hubiera comido una ración triple de nada y empezara a sufrir las consecuencias de una digestión muy pesada. Debía buscar un remedio. ¿Pero cuál? ¿Reabrir el libro? No, para entonces ya había entrado en la siguiente fase del duelo y querer recuperar la sensación de plenitud perdida sería tan frustrante como pretender volar a caballo de una nube. Así que empecé a asumir la situación. Después de todo, no era el primer libro, ni el segundo, ni el décimo que me dejaba huérfano. De modo que me encaminé a la estantería de los ejemplares especiales, el podio de las historias inolvidables, donde gozaría del merecido privilegio de reinar sobre los cientos de historias que forraban mi habitación. Y entonces lo vi claro. El verdadero premio no era lucir como un trofeo, sino hacer posible que un nuevo lector sintiera lo mismo que yo. ¡Eso era! Muy satisfecho de mí mismo, agarré el libro, salí de casa, bajé de dos en dos los escalones y me planté en el parque. ¿Dónde lo iba a dejar? Uf, solo pensar en separarme de él reactivaba la sensación de vacío, pero no podía echarme atrás. Mientras abrazaba el libro contra mi pecho, me fijé en el banco junto al magnolio. Un poco más allá, brotaba la fuente ornamental a la que románticos y solitarios desesperados solían confiar su suerte en forma de moneda. Aquella tarde de septiembre se refrescaban en ella dos nerviosos gorriones que, al parecer, habían dejado el monedero en el nido. Tan bucólica estena me hizo bajar la guardia y me proporcionó la resolución necesaria para ejecutar el plan. Así que, en unas pocas trancadas, llegué al banco y... ¡Oh, cómo costaba! Volví a dudar. Miré en todas direcciones sin saber qué esperaba ver ni cómo interpretarlo. Y entonces, un ruido entre los matorrales me asustó como a un mocoso y solté el libro. Me lo quedé mirando unos segundos, allí expuesto, tan indefenso. El impulso siguiente fue recuperarlo, pero antes de hacerlo, volví a mirar alrededor. Y la vi. Era una chica. Me pareció algo mayor que yo. No sabría decir cuánto porque aún estaba algo lejos y porque me invadió tal sensación de culpabilidad y vergüenza que salí corriendo. ¡Mierda, el libro! Pensé cuando fui capaz de volver a racionalizar. Para entonces, la joven intrusa estaba más cerca que yo del banco. No podía regresar, así que me escondí tras un arbusto de bog y crucé los dedos para que ella pasara de largo. Pero no lo hizo. Se detuvo a la altura del banco. Llevaba un bastón, no para apoyarse. ¡Anda! Si es ciega. Deduje haciendo gala de mis dotes de sabueso. ¡Pobre! El caritativo pensamiento fue sustituido de inmediato por una alegría egoísta. Pues si la chica no veía, mi libro no corría peligro. Sí, lo reconozco. El impulso altruista había desaparecido por completo. Y lo único que deseaba era colocar aquel ejemplar literario irreemplazable en el lugar que le correspondía. La estantería de mi habitación. Pero no iba a ser. Se sentó en el banco y con la respiración entrecortada, contemplé horrorizado cómo sin vacilar en absoluto, agarraba el libro y lo colocaba no en mi estantería sino en su regazo. Menuda desfachatez, tan ciega no será, le reproché en silencio. Por lo menos es guapa. Fue lo siguiente que pensé. De acuerdo, del todo fuera de lugar, pero ¿cómo controlar las hormonas pensantes de un adolescente? La observé y conforme pasaban los minutos, una extraña sensación de familiaridad se iba acomodando en mis sentidos. Era de verdad extraña, pues yo estaba seguro de que nunca antes había visto a la muchacha. Ni siquiera me sonaba del barrio. Sin embargo, sus gestos, la forma en que acariciaba el libro, cómo pasaba las páginas sin mirarlas, incluso los suspiros que lanzaba de vez en cuando... Me parecía que aquello ya lo había vivido, uno de esos déjà vu que hay quien dice que en realidad son recuerdos del futuro. Yo no sabía qué estaba pasando, pero a la sensación de familiaridad se iba sumando una inquietud creciente. Ahora que se había apoderado del libro, más que echárselo en cara, empezaba a sentir pena porque aquellos ojos no le permitirían disfrutarlo como yo lo había hecho. «¿Pero qué dices? ¡Tiene que reinar en tu estantería!» Volví a escuchar en mi cabeza, y a la vez deseé acercarme a ella. Era un impulso instintivo, a cada segundo mayor. El hecho de que fuera ciega me llevó a bajar la guardia. Estaba tan absorto en mi diálogo interno y en observar cómo pasaba las páginas que tenía más de medio cuerpo fuera del parapeto vegetal, y cuando me di cuenta, ella me estaba mirando. Sería ciega, pero no tenía ninguna duda de que me estaba viendo. «¿Por qué lo has hecho?» La pregunta resonó en mi cráneo, de la misma manera que si hubiera golpeado una campana con un martillo. No sabía qué había hecho, pero me sentía tan culpable como si le hubiera roto las alas a una mariposa y fuera ella quien me acusara. No tenía ningún sentido. Yo no podía ser de ninguna manera el destinatario de aquellas palabras. «Sí, te lo digo a ti, que llevas un rato observándome y mucho más tiempo leyéndome». Pero ¿de qué hablaba? Yo estaba cada vez más nervioso y notaba tanto calor en la cara que la palabra roja debía quedar muy lejos de ser suficiente para describir su apariencia. No, definitivamente, aquello no era posible. Barajé la opción de salir corriendo, pero el impulso de mi curiosidad seguía siendo más poderoso incluso que mi vergüenza. «Dime, muchacho, ¿te das cuenta del desastre?» Ante cada nueva interpelación, el desconcierto dejaba paso a una mayor necesidad de defender mi integridad. Si yo no había hecho nada malo, ¿por qué tenía que aguantar aquellas acusaciones, por mucho que fuera una chica ciega quien las formulara? No comprendo nada de lo que dices. Intervine por fin. Si es que realmente te diriges a mí. ¿A quién me iba a dirigir si no? La muchacha parecía de verdad ofendida. ¿Acaso no eres tú quien ha dejado aquí el libro que tengo en mis manos? No. Fue la negación más cutre de la historia. Bueno, sí, pero no entiendo por qué estás enfadada conmigo si no nos conocemos. ¡Ja! Que no nos conocemos, dice. Aquella risa acusadora no me gustaba nada y aún me gustó menos lo que vino después. ¿Pero cómo puedes tener tanta jeta? Oye, basta ya. Te prometo que no tengo ni idea de quién eres y te estás pasando tres pueblos. ¡Qué rápido olvidáis! Y a nosotros que nos zurzan. Estaba a punto de largarme. Al fin convencido de que la pobre chica, además de ser invidente, sufría algún tipo de trastorno mental. Creo que lo mejor es que recupere el libro y me lo lleve de aquí. Yo solo pretendía que otra persona tuviera la oportunidad de disfrutar su lectura como lo he hecho yo. Avisté una pequeña brecha de oportunidad, así que tenía que intentarlo. Ni se te ocurra cogerlo. Ahora que lo he recuperado, me tienes que ayudar a regresar a él. Definitivamente, estaba como un cencerro. Sí, claro. Mira, es igual. Quédatelo. Me tengo que marchar. Ha sido curioso conocerte. Soy Esmeralda. ¿Qué es? Y entonces comprendí. Esmeralda es la chica ciega del... Libro. Mi casa. Eso dijo. Lo prometo. Tú me has sacado de ella y yo sola no puedo regresar. Un momento. Seguro que es una broma. Una de esas que graban en vídeo y luego suben a internet. ¿Vídeo? ¿Internet? ¿De qué demonios estás hablando? Estaba realmente indignada. Te estoy diciendo que necesito volver a casa y yo sola no puedo. Me tiene que ayudar la última persona que leyó el libro. Entonces, los personajes podéis entrar y salir de las páginas como Bastián en la historia interminable. Ya tuvo que salir Bastián. Siempre igual. Qué poco original fue el autor relatando su propia experiencia como si fuera un prodigio de imaginación. ¿Quieres decir que Michael Ende...? Mira, me encantaría pasarme la tarde charlando sobre fantasía, la emperatriz infantil, Atreyu y su dragón greñudo, pero tenemos un asuntillo bastante urgente que resolver. Si alguien empieza a leer este libro y yo sigo aquí, va a darse cuenta enseguida de que le falta un personaje importante. ¿Qué quieres decir? Ay, muchacho, te cuesta un poco, ¿eh? Aquella esmeralda era bastante más borde que la de la novela. Toma, compruébalo tú mismo. Me extendió el libro abierto. Lo agarré dubitativo. Reconozco que estaba más torpe de lo habitual, pero es que uno no está acostumbrado a que un presunto personaje literario lo abronque por haberlo expulsado de su casa. Empecé a buscar referencias a esmeralda y diálogos en los que participara. Sabía que había muchos, pues se trataba de uno de los personajes principales, pero comprobé asombrado que todos habían desaparecido, literalmente. En su lugar, había solo huecos en blanco, con lo cual el libro tenía un aspecto extrañísimo, como si alguien se hubiera dedicado a borrar líneas, párrafos, incluso páginas completas. Esto es un desastre, reconocí. Por fin. Aplaudió con desdén. Una palmada y la segunda se quedó a medio camino, como si las manos hubiesen sido vencidas por una fuerza de la gravedad muerta de aburrimiento. Aproveché para devolverle el libro. Bueno, pues te toca arreglarlo. Entonces, cada vez que alguien lee una historia, algún personaje escapa. Suspiró de puro sopor. Eso es más complicado. Lo normal es que sea expulsado en contra de su voluntad. ¿De qué depende? Otro suspiro soporífero. ¿Qué le había hecho aquella esmeralda a la que yo conocía? ¿De cuánto te obsesiones con ese personaje? Y debo decir, muchacho, que por lo visto tú te has obsesionado bastante conmigo. Lo dijo con retintín y una sonrisa maliciosa que provocó un trasvase de toda la sangre de mi cuerpo a la cara. Definitivamente, no se parecía en nada a la joven dulce y soñadora a la que tanto había evocado. Quizás resulta que después de todo los personajes son como en las películas, interpretaciones de actores. No sé qué quieres decir. Balbucí en un intento lamentable de negar la evidencia. Ay, mira, qué más da. La cuestión es que te vas a sentar a mi vera y vas a empezar a rellenar los huecos. ¿Cómo dices? Un nuevo suspiro. Esta vez, el desdén y el sopor se habían transformado en hastío y yo me prometí que como lo hiciera otra vez, me largaba corriendo sin mirar atrás. Ya estaba bien, hombre. Hay veces en que doy gracias por ser ciega, porque el pasmo que tienen algunos es para arrancarse los ojos. Ahora sí que me largo, eres insufrible. Di media vuelta y me alejé con paso ligero. O eso creí durante un segundo, porque lo cierto es que mis piernas no se movieron ni un centímetro. Menudo fastidio, ¿verdad? Se puede saber que... Ya lo siento, muchacho. Javi, me llamo Javi no muchacho. Mascullé, presa de la rabia y la impotencia. ¿Qué más da como te llames? Lo que importa es que hemos quedado vinculados. ¿Vinculados? No me siento nada orgulloso de la voz aflautada que emergió de mi garganta. Al menos, Esmeralda esta vez no se recreó en el escarnio. Resumiendo mucho, mi destino está atado al tuyo y viceversa. ¿Qué significa eso? Se adelantó al intuir mi perplejidad. Pues que, si haces lo que debes hacer, yo regresaré a estas páginas y tú a donde te dé la gana. Pero si la cagas, ocuparás mi lugar en el libro y yo tendré que buscar a alguien más espabilado. En ese momento, sentí de verdad que la desesperación se apoderaba de mí. ¿Por qué se me ocurriría dejar el libro en el banco? Y antes que eso, ¿en qué mala hora decidí elegirlo de entre el montón de títulos de la estantería? Era imposible que existiera un personaje más odioso que la maldita Esmeralda. Por favor, por favor, yo solo quiero volver a mi casa. Muy maduro, sí señor. Esta vez, sustituyó el suspiro por un bufido y no sé con cuál sentía más agredida mi maltrecha dignidad. Tú decides, o te sientas aquí y tratas de rellenar los huecos que te has llevado o en unas horas podrás emular a Bastián y rellenarlos con tu propia historia. Estaba claro que lamentar mi mala suerte y hacer patente la indignación que me provocaban los ataques infundados de mi captora, porque si algo tenía claro era que toda la culpa la tenía ella, no me iba a llevar a buen puerto, así que tenía que cambiar de estrategia. Cerré los ojos, respiré hondo y traté de relajar los músculos. No estaba acostumbrado a tanta tensión y ya me dolían brazos, piernas y cuello. Además, ese instante de pausa me hizo ser consciente de la presión en las sienes. Decidí colaborar. Está bien, esto no puede ser una pesadilla porque ni siquiera mi subconsciente es capaz de generar un delirio semejante, así que voy a ayudarte. Vas a ayudarnos, recuerda que esto también te afecta y que el tiempo corre. Opté por no replicar, no al menos en voz alta. Escuché en mi cabeza y sonreí como un bobo, reconozco que me sentí mejor. Intenté dar un paso hacia el banco y comprobé aliviado que mi pierna respondía. Me senté junto a Esmeralda, que había abierto la novela sobre su regazo por la primera página donde había un hueco en blanco. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se hace con un libro? ¿Leer? Aventuré temeroso ante su reacción. ¡Bravo! No, si al final va a resultar que no eres tan pasmado. Si al final va a resultar, quien eres en Pismedi. Escuché yo y la sonrisa boba afloró de nuevo. Esmeralda me miró, es un decir, extrañada, pero no dijo nada. El problema es que no recuerdo los fragmentos que faltan, no creo que exista nadie capaz de memorizar más de 200 páginas con una sola lectura. En esta ocasión, Esmeralda chasqueó la lengua y sin añadir más muestra de menosprecio, con su mano izquierda, agarró mi derecha. Te he dicho que estamos vinculados, Einstein. Cierra los ojos, anda, y concéntrate en leer. Pero... Ni pero ni pera. Eso lo decía mi madre. Ni piri ni piri, repetí en mi cabeza y se me escapó la risa. Oye, si no te lo tomas en serio, lo dejamos. Y a ver cómo te las arreglas en el papel de Bastián de Saldo. ¡Ibir, que mitilis y rilis! Aquello se me estaba yendo de las manos. Desde luego, había logrado desconcertar a la Esmeralda rancia, pero tenía que parar porque no quería comprobar qué había de cierto en lo de mi posible migración a las páginas de un libro. Además, al día siguiente, tenía examen de mates. No podía faltar. La nota del trimestre dependía de aquella prueba para la que había estudiado como nunca. Perdona, es que estoy nervioso. Agarré su mano con firmeza. Has dicho que cierre los ojos, pero, ¿cómo voy a leer así? Ay, de verdad, qué poca imaginación. Guió mi mano hacia la página y la depositó suavemente sobre ella. Pues como hacemos los ciegos. Esta vez no protesté. Curiosamente, toda la espereza que me había demostrado Esmeralda hasta ese instante se transformó en delicadeza en la manera en que dirigía mis gestos. Su tacto transmitía calidez. Con dulzura, tomó mi dedo índice y lo condujo por los espacios de donde ella había sido extirpada. Cierra los ojos. Me susurró. Ni siquiera yo me había dado cuenta de que los mantenía abiertos. Obedecí y al hacerlo empecé a experimentar un cosquilleo que comenzaba sutil en la yema del dedo y se iba extendiendo como una caricia por la mano, el brazo, el hombro. Cuando sentí que la sensación me llegaba al cuello sucedió algo aún más extraordinario. El cosquilleo mutó en sonidos en mi garganta y en mi cabeza oí la voz Esmeralda quien, no tengo dudas sobre ello, permanecía en silencio a mi lado, concentrada en guiar mi mano sobre el papel. Total que, sin saber cómo, de mi boca empezaron a brotar palabras, al principio tímidas, apenas audibles, palabras que me dictaba Esmeralda desde algún rincón de mi mente y que yo, sin esfuerzo alguno, dejaba salir. A medida que mi dedo avanzaba por la página, las palabras se volvían más claras hasta el punto de que no sólo escuchaba Esmeralda, sino que la veía. Yo mantenía los ojos bien cerrados y la veía, no sentada junto a mí sino como el personaje que era en el libro. Me dejaba llevar y enseguida fui consciente de que estaba experimentando la sensación más increíble de mi vida. Leía de nuevo aquella historia que tanto había disfrutado la primera vez y ahora era incluso mejor. Lo hacía en voz alta y la veía con la misma nitidez que si formara parte de ella. Acompañaba a Esmeralda en su regreso al libro y ello me proporcionaba un bienestar indescriptible. No quería que acabara nunca. No sé cuánto tiempo transcurrió. Lo que sí recuerdo como si hubiera sucedido ayer es que no dejé de leer ni un instante, ni dudé en una sola palabra. Por raro que suene, aunque desde luego no más raro que el resto del relato, me sentí escritor como si aquella historia hubiera surgido íntegramente de mi interior. Tan mía la siento que sería capaz de recitarla de memoria, palabra por palabra, sin vacilación alguna. También recuerdo que mantuve los ojos cerrados todo el rato. Esto es importante porque al llegar al final los abrí y no puedo decir que me sorprendiera comprobar que estaba solo en el banco con el libro sobre mi regazo. No, no fue un sueño, ni siquiera una historia dentro de la historia. ¿Cosa de magia? Sin duda, ese es uno de los poderes que tienen las historias bien escritas, bien contadas. Mágico, pero real. Sentí aún el tacto cálido de esmeralda en mi mano y aunque no había olvidado su actitud exasperante conmigo, tenía que estarle agradecido por haberme regalado aquella experiencia maravillosa. Estaba exultante, pero a la vez notaba un vacío en ese lugar del abdomen donde se manifiestan las emociones. Y entonces pensé, si lo vuelvo a leer, esmeralda saldrá otra vez. Lo sé, un pensamiento muy egoísta, pero ponte en mi lugar y responde con sinceridad, ¿no querrías también tú revivir la mejor experiencia de tu vida? De todas formas, como puedes imaginar, no funcionó. Tampoco leí el libro entero, de hecho, solo avancé un par de capítulos porque pronto me di cuenta de que no iba a pasar. Seguí ojeando hasta la última página y allí me detuve. Algo había cambiado. El final no era el mismo. Bueno, el final de la novela sí, pero había un epílogo que antes no estaba y lo abordé expectante con la piel de gallina anticipando lo que me iba a encontrar. Me quedé anclado en la última página del libro. Me resistí a admitir que se había acabado y pensaba que mientras no lo cerrara conservaría la misma sensación de plenitud. Si lo mantenía abierto, yo seguiría formando parte de una historia que, ¿cómo decirlo? No solo me había como un libro sino que me había transformado como ser humano. Eso es. No sé cuánto rato pasó. Pero finalmente vuelve la paja de una historia y así lo que pasa. Pues hasta aquí el cuento de hoy y la temporada de este año, la cuarta ya. Ahora nos tomamos unas, creo que, merecidas vacaciones para desconectar, que de las historias también hay que desconectar Y nosotros volvemos con muchas ganas el 8 de septiembre. Si queréis más Vivir del Cuento, recordad que siempre tenéis a vuestra disposición la newsletter del podcast, vivirdelcuento.es barra suscríbete, ahí ponéis vuestro mail y recibiréis todas las novedades de Vivir del Cuento. Y bueno, que paséis muy, muy, muy buenas vacaciones. Gracias por darle vida a todos estos cuentos. Un abrazo. Gracias por ver el video.